¡Hola! Hola, chicos. Hola. 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 ¿Qué querés? Pues le voy a contar un cuento. ¡Eh! ¡Eh! Pero es un cuento de otro país, otra tierra, que es diferente totalmente, pero crecéis por aquí. Esta tierra se llama Marbejos. En este cuento, una contada, mira ella, desde que estoy muy chiquitina, muy chiquitina también. Y me gustó mucho, 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 mucho. Y me acuerdo hasta hoy. Y espero que os acordáis algún día de este cuento. Un aplauso. ¡Vamos! 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 Espera, está bien, está aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ok? ¡Y gracias! ¿Qué se dice? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!